Música Hola, buen día. Bienvenidos a una clase más de baile flamenco de los cursos de verano de casa municipal de cultura de Cacateca. Mi nombre es Cecilia Nesterra Ramazco y bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo que estamos montando pandangos de huelga y hoy vamos a comenzar con nuestra tercera letra. Vamos a hacer un calentamiento. Vamos a comenzar otra vez. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Círculos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo al lado, abajo mi hombro. Dejo caer mi brazo despatito aquí del lado derecho. Tres. Cuatro. 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 T 4, 5, 6, 7, 8. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos y vamos atrás. 1, 2, 3, 4. Adelante. 1, 2, 3, 4. Vamos atrás, los dos hombros atrás. Voy subiendo despacio. Voy hacia adelante. Suelto el torso despacio. Suelto la cabeza, los brazos. Ahí me quedo. Flexiono, subo el torso, cabeza al final. Vamos a hacer brazos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá me voy con el izquierdo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo. Paramos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculo completos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy subiendo, entrelazo mis dedos y estiro. Bajo los hombros. Voy atrás. Estiro. Un cambio. Siguiendo. Siguiendo. Voy a estar aquí. Votaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy subiendo despacio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexionamos. El derecho lo tomo del codo. Levanto la cara y lo esquiro ahí. Nos quedamos ahí. Despacio, voy subiendo. Cambio de brazo. Jalo del codo. Levanto la cara. Nos quedamos ahí. Soltamos despacio. Voy al lado. Me quedo. Cambio, voy al otro lado. Nos quedamos ahí. Soltamos despacio. Vamos al frente. Cruzo el derecho, perdón. Y me jago con el izquierdo. Cambio. Vamos a colocar nuestros brazos redondos. Subo el izquierdo y reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Hago 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedo. Voy hacia arriba. Voy a subir mis brazos. Cambio mis puntas. Voy a flexionar derecha. Y voy a flexionar la rodilla del brazo que va arriba. Ya te voy a ir cambiando. Ya nos vamos a hacer este ejercicio. Cabeza arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedo abajo. Intento tocar el piso. Me quedo ahí. Salto la cabeza. Flexiono rodillas. Dirección hacia la punta del pie. Subo despacio. Cabeza al final. Abrimos las puntas. Flexiono rodillas. Abrazo grande. Coloco mis hombros y reboto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 4, 2, 3. Cambio. 1, 2, 3. Cambio. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separo un poco mis pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Cambio, voy atrás. Rodillas juntas, los quedamos ahí. Bajo despacio. Cambio, voy atrás. Cambio, voy atrás. Cambio, voy atrás. Cambio, voy atrás. Entramos ahí. Suelto despacio. Vamos a empezar con nuestro montaje. Les recuerdo que vamos a empezar en nuestra tercera letra. Y bueno, el primer paso que vamos a ver es hacia nuestra izquierda. Acuérdense que desde introducción todavía no hay cante. Hay una pequeña introducción para empezar nuestra letra. Y luego viene el cante. Entonces para esta introducción vamos a hacer aquí. Pam, 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 pam. ¿Sí? En este voy a esperar. Hago 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Repito. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me doy media vuelta. Durante esa media vuelta puedo levantar el pie de atrás para no llegar aquí cruzada. ¿Vale? Entonces me doy media vuelta y hago lo mismo. Pam, pam. Solo lo vamos a hacer 3 veces. Entonces, abro, espero, cruzo atrás, abro. Media vuelta, preparo el pie. Abro, cruzo atrás, abro. Media vuelta, preparo el pie. 1, 2, 3, 4, 5. El 6 va a ser un tiempo de espera. ¿Sí? Entonces, lo vamos a contar hasta el 5. Nos esperamos y volvemos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a repetir. Hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa es nuestra introducción. Enseguida viene un remate que ahorita vamos a ver. Vamos a empezar viendo los brazos de esta entrada. ¿Vale? Nosotros terminamos aquí la letra anterior. Entonces, los brazos se van aquí por abajo. Pam, pam. Y cuando den media vuelta hacen lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la otra media vuelta lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como ven, los brazos están muy fáciles. Solamente hacen esto. Trato de llevar la misma distancia entre las manos durante el trayecto. Y cambio. Y hago el tercero. ¿Vale? Lo vamos a hacer todo. Pies con brazos. Terminamos aquí. Con el derecho delante. Y hago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No empiezo a bajar los brazos hasta que estoy de frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta que estoy en el frente correcto empiezo a bajar los brazos. Entonces, de aquí. Hago. 1, 2, 3, 4, 5. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago. Ese remate está muy fácil. Es golpe completo. Empezando con derecho. Lo voy a hacer abierto. Normalmente zapateamos aquí con los pies juntos. Pero este es un remate. Y ya con los brazos se va a ver bonito. Abro. Abro. Y luego los junto. Sube. Ese es otro tiempo. ¿Sale? Sería. Los brazos de ahí veníamos de aquí. Este es otro tiempo. Entonces, los brazos de ahí. Vengo de ahí. Vengo de aquí. Hago. ¿Sale? Sería. Pego con derecho. Trae los brazos aquí. Me tomo de la falda o nada más lo pongo en la cintura. Llevo el brazo a la cintura del hombro. Este sale por un costado. Y luego los junto al frente para hacer los pies juntitos. Pam. 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 Y queda aquí. ¿Sale? Para hacer los próximos marcantes. Esta es como una llamadita. Como decir, ya empiecenme a cantar. Ahora. Ya voy a hacer mi letra. Estas demás es para pedir la letra. En este caso sería la cintura. Lo voy a hacer todo con brazos. Un poquito más fluido. Terminamos aquí con la segunda letra. Y hago. 1,2,3,4,5,6. 1,2,3,4,5,6. 1,2,3,4,5,6. 1,2,3,4,5,6. ¿Sale? Vamos a ver nuestro primer marcaje Vamos a empezar hacia nuestra derecha Y hacemos paso, medio círculo, paso, medio círculo, paso, cruzo atrás y me giro Lo mismo voy a hacer para el lado izquierdo Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lo vamos a repetir hacia allá Vaya a veces hacia los dos lados, esto lo vamos a ocupar para los dos lados Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, último 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si, vamos a ver los brazos Nosotros terminamos aquí el remate Hicimos Tengo arriba el derecho Entonces, bajo mi pie izquierdo y dejo los brazos como están Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí sigo acompañar el brazo al pie Paso, me cruzo y lo voy subiendo mientras giro Lo bajo y acompaño mi pie derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, lo cruzo y voy subiendo brazos ¿Vale? Último 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 De estos van a ser tres marcantes Así como lo hice ahorita Derecha, izquierda, derecha Entonces lo vamos a hacer todo desde arriba Para irnos guardando ¿Sale? Terminamos Aquí nuestra segunda letra Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Remato 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bajo mis brazos ¿Sale? A continuación vamos a ver otro marcaje Nosotros terminamos aquí de frente Terminé en el derecho Me crucé Y quedo de frente Ahora va a salir mi pie izquierdo Voy a hacer un círculo O un medio círculo Se los voy a dibujar De aquí voy a salir Y voy a terminar Como aquí ¿Sí? Es media luna Esta mitad ¿Sale? Entonces Para esto yo terminé Con Con el derecho adelante Y ahora voy a hacer Me voy a girar de espaldas Y hago 1, 2, 3 4 Ya voy dibujando mis círculos 5, 6 1, 2, 3 En el 4 me giro Y volteo de frente Hacia allá ¿Sí? Espero que se aprecie Lo que estoy haciendo Lo voy a checar Lo repito Me voy a hacer un poquito Para acá Para que no me salga De la imagen ¿Vale? Hicimos aquí Media vuelta 1, 2, 3 4, 5, 6 Cruzo con derecho Y luego solamente Voy a dar 4 pasos Terminando mi media luna 3 pasos Y en el cuarto Me cruzo atrás Empezando con izquierda 1, 2, 3 4 El derecho atrás Me giro Y quedo con aquel frente O sea El lado izquierdo De nosotros Va a ser nuestro frente ¿Vale? Aquí voy a quedar Los brazos Están muy fáciles Solamente Vengo subiendo Lo marco con brazos Hacemos 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5 Y los voy a bajar En el 6 ¿Vale? Voy a marcar Estos pasos Que hice En medio círculo Los voy a marcar Todos al espejo Para que los tengan Y luego ya después Los hacemos En ese medio círculo ¿Sí? Entonces Esto fue así Me giré Lo voy a hacer Sin girarme Lo voy a hacer Aquí al espejo Para que lo vean Sería 1, 2, 3 4, 5, 6 Y los dos Solo camino 1, 2, 3 Cruzo atrás Me subo Al tacón izquierdo Me giro Y llego Con aquel frente Ahora Vengo girando Sería 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 ¿Vale? Lo vamos a hacer Todo desde arriba Tercera letra Empezamos aquí Terminamos aquí Nuestra segunda Y 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 Vamos a marcar que 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5 6 Otra media vuelta 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 Me va a quedar En el frente Aquí El paso que sigue Lo voy a explicar Al espejo Pero ya sabemos Que se hace Boteando Así ¿Vale? Entonces Enseguida Voy a hacer Cruzadito Mi pie Izquierdo Hago 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 Sale Cruzadito Y regresa A juntar los pies Sale Cruzadito Regresa Sale De preferencia Viendo la punta del pie Al frente Que no esté tan cerrada ¿Sí? Y regresa Hago 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 Cruzadito Lo voy a hacer Así Ya Cómo va a ir Voy a empezar Con unificio 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 ¿Sale? Los brazos Van a ir aquí Recuerden que bajé Fui subiendo durante el giro O durante el medio giro Y los bajo Me voy a tomar Me voy a tomar la falda derecha Voy a hacer una espiral Voy a subir primero el codo Y luego mi mano Y hago 1, 2, 3 Y baja Cruzando Y luego me tomo la falda Voy del otro lado Subo el codo Hago 1, 2, 3 Manita adentro 4, 5, 6 Codo Palma Mano Termino el giro Y luego va la mano Hacia mi ovo ¿Sale? Espiral Codo Palma Afuera Y adentro la mano Hago Mano afuera Mano adentro Cambio Mano afuera Mano adentro Cambio Mano afuera Adentro Cambio Mano afuera Y adentro Vamos a juntar Pies y manos Brazos Para este paso Lo voy a hacer primero De frente al espejo Y luego ya lo hago Al costado Que es como se va a hacer ¿Sale? Entonces Llegamos aquí Llegamos de un giro Y luego Me montan mi pie derecho Lo pueden abrir un poco Para tener equilibrio Y hago 1, 2, 3 4, 5, 6 Voy al otro lado 1, 2, 3 4 Otra vez 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 Y la mirada va al frente Si tienen espejo Pues se ven La mirada es hacia ustedes Hacia sus ojos 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 En la mirada Lo menciono porque Esto se puede hacer de pareja Entonces podemos estar frente a frente Y hacerlo de pareja Entonces la mirada va hacia la persona Que tiene de enfrente ¿Vale? Pero igual si lo están haciendo solos Igual la mirada va a donde están ustedes en frente Y ya después pues va Va a ir cambiando Como cuando va cambiando el movimiento Entonces De estos pasos Vamos a hacer 3 ¿Vale? Los vamos a marcar al espejo Y los vamos a marcar allá Y luego ya lo hacemos todo completo Entonces Llegamos en giro Y hago 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 Ahí no voy a quedar Ya no voy a hacer 4, 5, 6 Porque viene otra cosa ¿Sí? Ya no voy a cerrar Voy a regresar Me quedo ahí Y ahorita ve lo que sigue Lo hago hacia allá Yo venía de aquí 1, 2, 3 4, 5, 6 Lo voy a hacer aquí cerquita 4, 5, 6 Y hago 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 Lo voy a hacer todo desde arriba Para que vean Para que vean Como va quedando Lo vamos fijando Y lo vamos recordando ¿Vale? Ay perdón Esto sale de acá Se me olvidaba Que esto sale de aquí Perdón Terminé aquí La segunda letra Y hago Y empezamos 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5 Incluso ya puedes dejar el brazo arriba Porque giramos Hacemos 4, 5, 6 Vamos a dejar el brazo arriba Y solo bajo el derecho para tomarme la pala Y ya tengo lo que voy a parar 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 Y hasta ahí vamos Bueno, vamos a ver el paso que sigue Nosotros nos quedamos aquí 1, 2, 3 Y ahora voy a hacer 4 Estos golpes son pegaditos A los 4 Me voy a subir Al metatazo A los 2 Y los pies cruzados Y voy a hacer como ya Empezar a dibujar el giro Como anunciarlo Estaba ahí 1, 2, 3, 4 ¿Sale? Y me giro No, perdón, no me giro Vamos a hacer un batateado Durante el giro ¿Sale? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para hacer lo que sigue Necesitamos un poquito de técnica Les voy a dar dos opciones Si no quieren batallar Solo pueden hacer ¿Si? Vamos a la casa de con 6 Con derecho Si quieren batallar Un poquito Vamos a hacer No, vamos a hacer No, vamos a hacer Este, perdón Son 3 veces planta tacón Les recuerdo Para zapatear Tenemos que tener los pies juntos Rodillas flexionadas Rodillas flexionadas Un poquito nada más Y hacer Subo lo más que pueda Mi tacón Lo bajo Puede ser que Haya gente Que ya haya tomado Clases Domingo Y puedan meter Ya este Rematito Entonces Por eso Lo estoy poniendo Para que Escojan entre los dos Voy a hacer Las dos versiones Cuando haga Cuando lo haga Completo Y este Bueno Creo que me voy a quedar Con la sencilla Porque Para las personas Que no han tomado clase Lo tengan seguro Y ya Quien ya tomó clase Pues lo voy a poder sacar Sin ningún problema Nada más es decir Esco ¿Sale? Entonces Flexionamos Y hacemos Son Tres veces Planta Tacón Y dos veces Completo ¿Si? Sería Al final La palma Palma clara ¿Sale? Entonces Hice aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Debo de llegar Al mismo frente Donde partí Que es este En nuestro caso Va a ser aquel Voy a hacer aquí Tampam ¿Si? O bien Tampam Entonces Vamos a hacerlo despacio Les recomiendo Que no lo hagan La primera vez Que lo voy a hacer ahorita Sino Hasta que ya lo hayan Entendido bien O sea Ya lo visualicen bien Lo entienden Y luego ya lo hacen Porque Como es un paso En el que estamos girando Luego puede ser Que por estar girando Ya no vieron el pie Que hice O algo ¿Si? Entonces primero véanlo Lo voy a hacer varias veces Hice aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Va a la forma sencilla ¿Sale? Va Cumpliando Tacón Hago Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me queda el derecho atrás De aquí Y Seis Y ahí voy a pegar Donde estoy ¿Sale? Los brazos Están muy sencillos Va Hasta ahorita ya lo expliqué Cómo es con planta Tacón Ya no lo voy a hacer Ya este Como les dije Quien ya ha tomado clase Lo va a poder hacer Sin problema Y me voy a quedar Con la forma sencilla Para principiante Para que no se me desanimen Y lo voy a hacer ¿Vale? Entonces Dice aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Derecho Con brazos Hago Un Dos Tres Se abre Hice aquí Un Dos Tres Aquí Se junta con el derecho Y hago cuatro Me quedo ahí Cinco Seis Los brazos Hicimos aquí Cuatro Cinco Seis Los voy a ir bajando Por aquí Y luego subo Se los hago de frente Estábamos ahí Hago palmas Manitas hacia adentro Bajo por el costado Salen ¿Vale? Van hacia mi izquierda Nada más que aquí estoy de frente Llegan hacia acá Ok Repito el remate Y luego lo voy a hacer todo Lo que es la tercera letra ¿Está bien? Entonces El paso anterior Hacía aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y hasta ahí el final De nuestra tercera letra Lo voy a hacer todo Desde arriba Va Terminamos Aquí Y ¡Vamos! Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis DSQL Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y termino ahí de frente, ¿vale? Lo voy a hacer todo Todo me refiero a las tres letras que llevamos Para tratar de recordarlo Lo hago desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer dos compases de espera ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Al frente, 3, 4, otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paso, 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 cruzo, voy atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, último 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y bueno eso es todo lo que llamamos montados ahora Son tres letras de fandangos Ustedes puedan hacer estas letras individuales Por ejemplo si son varias personas que van a bailar por fandangos Pueden hacer una letra a cada quien O dos personas una letra Entonces esta es la ventaja de los fandangos Que si nada más me hacen una letra La puedo bailar sin problema ¿Sale? Lo vamos a hacer otra vez todo desde arriba Para que se nos guarde Y bueno pues entre más veces lo practiquemos Mejor nos va a salir ¿Sale? Va todo desde arriba Dos compás y se espera ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 ¡Pam, pam, pam, parará! ¡Pam, pam, pam, parará! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! 5, 6, 1, 2, 3, 4, último, 1, 2, 3, dejo el brazo arriba, 1, 2, 3, 4, rematito. Y. Y. Un, dos, tres, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, punta tacón, 1, 2, 3, 4, punta tacón, 1, 2, 1. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, cruzo, me giro, bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más voy a hacer una pequeña, no es corrección, una recomendación del rematito de la primera letra, este que hace, para que se les facilite un poco, le pueden poner también la frase, en todos los remates o en muchos, nos queda la misma frase, vamos a la casa de José, o quiero mi juguito de limón, no sé, ustedes saquen frases que tengan esa medida de, con esas sílabas, esa cantidad de sílabas y le pueden agregar cualquier frase, ¿sale? Entonces por ejemplo aquí, también podemos hacer, nada más que va a estar un poco como, no toda seguida, ¿sale? Sería, vamos a la casa de José, eso les puede servir, ¿sale? Porque yo sé que este remate no es fácil, ni menos si le queremos meter los brazos aquí, ahora cuando los pies hacen cojo aquí, y los brazos solamente suben y bajan, sí es un poco difícil, pero este tip les va a servir mucho. En la segunda letra, cuando hacemos el segundo marcaje, el primer marcaje, la segunda vez, va, el primero es aquí, ¿sí? Cuando hacemos el segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, aquí es donde va la pala, 4, 5, es en el final del segundo, yo lo había marcado en el tercer compás, pero creo que es mejor tomarlo desde antes, ¿sale? Lo voy a repetir, es el segundo compás del primer marcaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, y aquí lo voy a hacer todo con música, va un poquito rápido, entre más veces lo practiquen lento sin música va a ser mejor, y les recomiendo que lo vayan acelerando poco a poco, que no peguen un brinco de hacerlo muy despacio, querer hacerlo muy rápido porque va a ser muy difícil, habrá quien tenga muchísimo talento y lo pueda hacer sin ningún problema, pero va a haber gente que si necesitamos como que un poquito más, un poquito más de ensayo, entonces lo que a mí me funciona conmigo y con mis alumnas o alumnos es que lo hagamos lento, ya está bien aprendido, ok, lo vamos a acelerar un poquito, o ya soy yo ahí, ok, va otro poquito, hasta que lleguemos a la velocidad de la música, porque luego si es frustrante que, chimpos, entonces esta música está muy rápido y yo también no me sale, ok, bueno, entonces va todo con música. Y ya está bien, 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 barbechera, no la mateca son, esa liebre barbechera, déjala que salga el canón, y que el galgo con su carrera, la pareja de mano. No, 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 no a mi pie, déjame acabar, mi criada. Que a la marisma se asoma, toge estreñía reluciente, que a la marisma se asoma, y la virgen del rocío, también la blanca paloma, que las dos juntas veníamos. Gracias por ver el video.